Hey, te recuerdo que esta es una serie cronológica. Si no has visto el primer episodio, vete para allá y después te regresas, para que la entiendas. Vengo llegando a Bélgica. Visitamos varias ciudades, pero te voy a enseñar las que más me gustaron. Y en esa lista no puede faltar brujas. Con sus canales y sus edificios medievales, es una ciudad que no te puedes perder. Bélgica, un país con muy buena cerveza y muy buen chocolate. De verdad no pasas ni media cuadra sin encontrarte una chocolatería. Que venden de todos los colores y sabores que te imagines. Y claro, ¿cómo vas a comprar sin que te den a probar antes? Obviamente me paré en el primer puestito de comida callejera que vi. Y era un raclet, que eran básicamente unas papas cocidas con un buen queso derretido arriba. Y unas cebollitas encurtidas para acompañar. Estaba delicioso, pero quería probar algo más local. Esto tiene como más aires suizos. De lo más tradicional de acá son los mejillones. Y sí, yo cuando estaba en la costa de Bélgica, recuerdo que cuando caminaba, encontraba mejillones por todos lados. Me creció bastante la duda, empecé a preguntar cuál era la mejor forma de comerlos. Así que en el primer restaurante que tuve la oportunidad, los pedí. Vienen en vino blanco, mantequilla, perejil y creo que un poquito de limón. Muy, muy ricos, de verdad. Que para mí le hubiera hecho falta una salsita valentina huichor, la neta. Pero pues ando fuera de casa, en otro país, tengo que probar cosas distintas. Aquí todavía no me sentía tan seguro comiendo en frente de la cámara. Y ya que andábamos, pedimos un estofado de res en cerveza, que también estaba delicioso. Y mi favorito de la noche, un conejo braseado. La carne se estaba deshaciendo de suave, tenía un sabor intenso el gravy. Me gustó mucho, de verdad. Brujas, de verdad, una ciudad hermosa. Me gustó muchísimo, por eso es de las más famosas. Solo que a veces puede parecer que estás en Disneylandia, mucha gente. Por eso creo que me gustó un poco más la ciudad de Gante. Por su arquitectura medieval y su impresionante torre de 91 metros. Vale muchísimo la pena esta ciudad. Aparte, también tiene uno que otro canal. Tomamos un tren hacia la capital. Nos estuvimos moviendo mucho, depende de en dónde nos recibían. Tratamos de no gastar en hospedaje. Lo primero que vi saliendo fue un carrito. La neta, pensé que iban a ser unas dorichascas y era sopa de tomate. Una amiga de mi hermana nos dio asilo. Y qué mejor que no gastar dinero en hospedaje y poder gastármelo en comida. Todavía alcanzamos unos días de los mercados navideños. Lo que significan muchos puestos de comida. En el primero que vi mucha gente me acerqué y eran unas papas belgas. Ah, eso sí, porque las papas fritas o comúnmente conocidas como papas a la francesa, en realidad son originarias de aquí de Bélgica. Entonces acá son papas belgas. Tienes la opción de elegir entre 8 aderezos diferentes y están buenísimas, de verdad. La papa muy crujiente, muy rica. También encontré una carnita ahumada de res, que por barreras de lenguaje no sé qué parte era, pero estaba buenísima. Y antes de empezar a cocinar, vamos por una chelita. No podemos estar en una de las capitales cerveceras del mundo sin tomarnos una abuela chela. Y por eso fuimos a Le Boagacegui, Cancillon. No creo que se pronuncie así la neta. Pero esta bodeguita, así como la ven, por dentro es un bar y un museo de cerveza. Y no de cualquier tipo de cerveza, sino de la más antigua que existe, el estilo lámbica. Esto quiere decir que la cerveza se deja destapada para que la fermentación sea espontánea. Esto claramente hace que esté un poquito más ácida. Te sabe hasta en una combinación entre cerveza y vino, no sé cómo explicarlo. Pero si eres amante de la cerveza, no te lo puedes perder. Y si quieres ya un estilo más normal, siempre voy a recomendarte la Delirium Village. Que ahí sí ya es más como para ir de fiesta. Es un mismo lugar, pero cada uno con un bar diferente. Cada bar tiene diferente ambiente, música. Hay unos con música en vivo, unos venden comida o no. Pero todo en el mismo lugar y de la misma marca, que es la cerveza Delirium. Nos fuimos al centro para alcanzar a ver el show de luces. Que si de por sí estos edificios ya son imponentes, con el show de luces y sonidos se te pone la piel de gallina. Y pues ya con una cervecita arriba, pues más chido. Nuestro siguiente destino fue Lundsen, un pequeño pueblo, en donde Christian, Kirsten y Aiko nos recibieron. Como ya les había dicho, nuestro viaje se fue acomodando a lugares donde no pagáramos hospedaje. En Europa el hospedaje es muy caro. Y como muestra de agradecimiento, vamos a hacerle una cenita. Pues me gustaría decir que mexicana, pero más bien va a ser Tex-Mex. Porque estoy en un pequeño pueblo con 8 mil habitantes en Bélgica. Es domingo, solo hay un súper abierto. Y estoy pagando como 40 pesos por tres chilitos y 30 pesos por un aguacate. Se supone que estas son tortillas de maíz, aunque bastante sospechoso la verdad. Ya desde que dice maíz, no confío tanto. Y la verdad es que me convertí en lo que prometí destruir. Solo había un aguacate, así que me llevé un dip de guacamole. Y aquí si de verdad no comen nada, pero nada de picante. Entonces tenía que probarlo para no vaya a matar a alguien. No. No, no pica. Lo subestimé definitivamente. Primera mordida no sentí nada, pero ya la segunda. Bueno, también comérselo así solo, pues sí, sí me picó. También me llamó mucho la atención que cilantro solo venda literal la maceta, la plantita en el súper. Piqué un poco de cilantro, media cebolla, dos jitomates, un pedacito de chilito verde. Y para hacer rendir nuestro único aguacate en vez de hacer guacamole, lo puse en cubitos. Va a ser un pico de aguacate. Pues ni modo, es lo que se tiene. Puse a tostar cinco jitomates, tres chilitos de esos y media cebolla. Al final molí todos los jitomates con los chiles excepto la cebolla. Esa la piqué en cubitos para darle un poco de textura a la salsa. Porque aquí no tengo molcajete para hacerla claramente. También le metí un poquito de cilantro y la verdad quedó bastante rica la salsa. Obviamente con su respectiva sal. Estas recetas no son así que tú digas tan mexicanas. Estamos haciendo lo que se puede aquí con lo que encontramos. También hice una salsa como para entomatadas. 10 tomates, tres chilitos rojos, tres dientes de ajo, sal y orégano. Nuestras tortillas de maíz resultaron siendo una combinación extraña como de maíz y harina integral. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, una pasadita por aceite. La sumergimos bien en la salsa y la rellenamos de una mezcla de pollo cocido y queso. Así nos la llevamos hasta cubrir toda la charola. Otra pasada de salsa y mucho queso. ¿Qué te digo? Más que entomatadas estos son como burritos o taquitos con salsa gratinados. Pero pues ni modo. Para ellos sigue siendo algo muy diferente a lo que conocen. Aparte que quedaron muy ricas. Las vamos a pasar al horno nomás a que se gratine el queso. De mientras acá me voy a hacer unos filetitos de res así básico, sal y pimienta. Solo para rellenar unas quesadillas. Ya con nuestra salsita y nuestro pico de aguacate estas quesadillas caen de lujo. Puse a dorar un embutido que parecía bastante como un chorizo. Le metí un jitomate, media cebolla y dos ajos todos en cubitos. Salpimenté y le puse un poquito de la salsa de las entomatadas para darle cuerpo que quede medio espeso. Y en una mini sartén puse una cucharada de harina, lo mismo de mantequilla. Con un globo batidor incorporamos. Después 100 mililitros de leche, unos 80 gramos de queso y armamos una buena salsita. Tristemente lo más cercano que encontré a totopos fueron doritos, pero no estaban tan mal. No tenía ningún sabor. Les dejamos caer la salsita de quesos. Arriba nuestro tipo chili por así llamarle, chili express. Y para acabar nuestro pico de aguacate. No me malentiendan, sé que esto no es completamente comida mexicana. Esto es cocinar o imitar los sabores lo más parecido posible estando acá con lo que me encontré. Pero igual todos lo disfrutaron mucho. Y ya después las enchiladas. Christian y Kirsten les agradecemos muchísimo por recibirnos y dejarnos cocinar. Tomamos un tren y nuestra siguiente parada fue Francia. Y qué mejor que empezar con París. París es una de las ciudades más famosas del mundo. Por eso yo sentía que iba a estar repleta de turistas, mucha gente que no me iba a encantar. Pero la verdad salí fascinado. Por algo es tan turística, es una ciudad bellísima. Hacia el lado que voltees vas a ver un edificio hermoso. Y todo lo puedes hacer caminando. Ese día caminamos 26 kilómetros. No sé si para ustedes sea mucho, pero para un gordito promedio como yo, vaya que estuvo cansado. Me compré una crepe en la calle y fuimos a un restaurante muy tradicional que nos recomendaron los locales por calidad-precio. Julián Chaghtier. Ahí te dejo el nombre mejor. Este restaurante tiene desde 1896 y sirve las delicias clásicas como los escargots, los caracoles. No me podía ir sin probarlos claramente. Y la verdad están deliciosos. Aparte me pedí un estofado de venado que estaba riquísimo. Y un filete con una mantequilla compuesta que también estaba muy, muy rico. En la mañana agarramos un camión y nos fuimos a Rouen. Donde nuestros primos Rafa y Bo nos recibieron. Este lugar también es una joya no tan oculta, pero sí con mucho menos turistas que París. Tiene una cantidad impresionante de iglesias. Y el ambiente se siente mucho más relajado y tranquilo que en París. Me gustaron ambas la verdad. Y obviamente no podía irme de Francia sin probar la famosa sopa de cebolla. Que trae arriba su pan con queso gratinado de tapa. Sí me gustó, aunque me esperaba un poco más la verdad. También no sé si en el lugar que me lo comí no era tan bueno. Andamos mochileando, no estamos gastando mucho dinero. Pero ahora sí mis primos nos van a enseñar cómo es una cenita express. Porque salieron tarde de trabajar. Pero igual muy francesa acá en su casa. Esto que están viendo aquí va a ser la estrella de la noche. Que básicamente son carnitas de pato. Ahorita ven. Vamos a empezar pelando unas papas en cuatro. Para después meterlas en agua fría y que suelten todo el almidón. Después de 20 minutos las colamos y van adentro del agua caliente. Ahora sí para que se cosan. En una sartén ponemos tocino en cubos con fuego muy bajito. No queremos que se dore, solo que se cocine un poco. Que hoy vamos a cenar quiche. Esto es muy tradicional francés. Como nosotros no teníamos tiempo compramos la masa hecha. Ya si tú la puedes hacer de cero pues qué mejor. El quiche es una tarta salada buenísima. Esta fue la primera vez que yo lo comí y me encantó. Empezamos poniendo tres huevos en un bowl. Lo batimos bien. 150 gramos de crema fraiche. No sé si así se pronuncie. Es una crema francesa. Pero he buscado recetas en internet en español. Y sale que la puedes hacer con crema normal. No lo he intentado pero yo creo que jala. Abundante sal, pimienta y nuez moscada. Que quede muy condimentado. Y 200 gramos de queso gruyere rallado. Esto hay que mezclarlo muy muy bien. Para acabar una cucharada de fécula de maíz. De maicena pues para que espese. Otra vez mezclamos bien y ya está listo. Van a ser dos diferentes. Uno con espinacas. Ya solo hay que poner una capita de espinacas salteadas. Nuestra mezcla arriba y se va directo al horno. Y el segundo que la verdad es un poco más mi estilo. Con sus respectivos cubitos de tocino. Obvio. Y los pasamos al horno. De 30 a 40 minutos a 180 grados. Pero chécalo de vez en cuando que no se te vaya a quemar. El punto es que lo de adentro esté cuajado y la masa doradita. Con un tenedor le puedes picar. Y si ves que no se le queda pegado nada ya está. Y ahora sí la estrella de la noche. El confit du ganache. De verdad no se fíen de mi pronunciación. No tengo idea de que estoy diciendo. Pero significa que es pato confitado. Lo que quiere decir que se cocinó en su propia grasa. Como si fueran unas carnitas michoacanas pero de pato. Imagínate el sabor que tiene esto. Lo pasamos a una charola a 180 grados hasta que esté bien doradito y con eso. Las papas estuvieron 20 minutos en el agua hirviendo. Y acá en Francia el truco para unas buenas papas. Dorarlas en la grasita de pato. La misma grasa que tenía ahí la lata. Agarramos un poquito y ahí vamos a dorar las papas. Una disculpa ahí por el celular. Mi hermana me estaba ayudando a grabar contenido para otras redes. Pero si atravesó una que otra vez. Sazonamos con abundante pimienta, sal. Y ahora sí nomás que queden bien doraditas. Y vaya que la grasita de pato les da un buen de sabor a estas papas. Quedan riquísimas. El quiche tiene que salir así. La masita bien dorada, lo de arriba también. Pero que cuando metas el tenedor no se le quede nada pegado. Al principio me iba más por el de tocino. Pero tengo que admitir que el de espinacas estaba delicioso. Y ya tenemos todo listo. El pato en este momento está saliendo del horno. Vean nomás ese doradito que tiene. Vamos a cenar. Ya había probado el pato pero no confitado. Y aunque solo lo he comido esa vez. Puedo decir que es mi forma favorita de comerlo. La carnita se deshacía de suave. Pero también tenía un sabor muy intenso. Y acompañado de esas papitas. El quiche. Una ensaladita que hubo. Y un buen vino. Pues la verdad uno la pasa muy bien. Les agradezco mucho a Rafa y a Ivonne por recibirnos. Y darnos esta increíble cena. Pero es tiempo de movernos. Agarramos un tren y vamos rumbo a Amsterdam. Donde ahora sí cociné y probé bastantes cosas nuevas. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal. Gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente episodio.